Premio Manises Innova 2014 a la mujer innovadora a Mónica Romero Picó por Chis Chas Bueno, soy Mónica Romero, soy Manisera, me considero una persona emprendedora y pues estoy aquí luchando por conseguir un sueño. Chis Chas va a ser muy pronto la mejor plataforma a nivel nacional donde las familias van a encontrar todos los servicios lúdicos de ocio infantil y familiar a todos los niveles, tanto cultural como lúdico, al aire libre, en todos los sentidos. Y va a ser de una forma muy divertida, muy sencilla, pueden acceder papás, niños, incluso los niños van a tener donde poder jugar dentro de la plataforma. Y además las empresas se van a encontrar en un sitio muy cómodo donde poner todos sus servicios y además va a estar muy seccionada, con lo cual cualquier familia de cualquier población puede acceder a todas las actividades que se pueden realizar dentro de su población o su zona. Ahora estoy inmersa en todo lo que son actividades lúdicas infantiles. Chis Chas empezó como un segundo ingreso. Vi una línea de trabajo, una línea de oferta hacia cumpleaños, básicamente esa fue la línea primera con la que empecé. Yo me he dado cuenta como empresaria de una empresa pequeña que hacía eventos para niños, me he dado cuenta de que está surgiendo muchísima competencia, nuevos aspectos de trabajo y tienen el mismo problema que tengo yo. Surgió la idea de decir, bueno, vamos a hacernos todos unos, vamos a estar todos juntos y vamos a estar visibles para las familias. Y lo he querido hacer de la forma más rápida, de la mejor, usando la tecnología, el internet y poner, adecuarlo para que esté accesible tanto para los padres como para los niños. Y para montar un negocio de base tecnológica además tienes que aprender muchísimas cosas, conceptos, palabras que necesitas saber que existen para poder utilizarlos. Aquí en Manises he tenido un apoyo muy importante a través del CDTE porque es donde empecé a abrir los ojos de que había un mundo ahí fuera muy grande. Lo importante de un proyecto es hacer ver que este proyecto es bueno. Entonces tienes que pensarlo mucho, desarrollarlo mucho, probarlo, buscar la forma de que sea visible y cuando empiezas a contarlo ya empieza a ser creíble y empieza a sorprender. Entonces cuando empiezas a ver las primeras caras de sorpresa de, qué chulo, cómo mola, esto está muy bien, esto puede funcionar. Entonces te motivas mucho más para todavía darle otra vuelta de tuerca. Y yo soy madre y como madre tengo muchísimas obligaciones. Y sí se abran muchas puertas porque ves que poquito a poco las puertas que vas cruzando van teniendo sentido. Entonces aunque cierras otras más seguras o más no te importa, realmente vas a por la puerta grande porque crees en ello supongo.